Un amigo en la luna siempre él va a ser Siempre está listo y su nombre es Jim Jim de la luna, a toda luna Jim de la luna, despedien ya Robert y Ted le acompañarán Muchas aventuras y sorpresas tendrán Jim de la luna, a toda luna Jim de la luna, despedien ya Jim de la luna, a toda luna Jim de la luna, despedien ya Jim de la luna